En Florida Blanca viven cerca de 63 mil niños y niñas. Más de la mitad de ellos viven en condiciones difíciles y muchos de ellos no recibirán un regalo esta Navidad. Ellos no comprenden los momentos complejos por los que está pasando el mundo. Solo guardan la esperanza de encontrar un juguete en Nochebuena. Un grupo grande del equipo de gobierno tomó la decisión de cambiar esa tristeza por sonrisas con la misión de llevar miles de detalles a los niños de nuestra ciudad. Después de sus jornadas de trabajo con mucho cariño y esfuerzo, los empacan y alistan para las rutas de entrega. Ya son casi 5 mil regalos, pero no son suficientes. Necesitamos que más empresas, más ciudadanos, más familias nos ayuden. Cada regalo más es un niño triste menos. Si sus medios se lo permiten, ayúdenos. Esos miles de niños valen cualquier esfuerzo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.